No quiero cambiarte actituoso de mí, no depende Te quedas callada y eso sí que me ofende What a man, es con el tiempo lo aprendes Siempre es lo mismo, no sé si me entiendes Esperarte en el jardín, lo tengo como cliché Mi paciencia hacia ti, más allá de la fe Aunque me mires a mí y aún pienses en él Le doy vueltas y vueltas mientras remuevo el café La vida un vaivén, donde bajas y subes Donde llega el momento en el que todo lo asumes Son noche tras noche, flotando con las nubes El amor es de ciegos y lo guían perfumes No quiero princesas ni bellas durmientes Con ellas paso más frío que en todo diciembre Puede quedarlo todo, no sea lo suficiente Yo que nací en enero y me matáis en noviembre Podría darte mil razones si no puedo Podría decirte todo lo que te quiero Culpa mía por no ser tan sincero Pero como siempre solo me quedo 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 Y que hará, de nada sirve que la busques si ya no está Y que será, y que hará, de nada sirve que la busques si ya no está My first kiss was on a trampoline when I was 14 and it was the middle of the night in this random big estate in England. It was, it was pretty nice